Malena Galmarini no se contuvo y lanzó una serie de duras críticas contra el presidente Javier Milley tras su reciente evento en el Luna Park, donde presentó su libro Ecapitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Con palabras que causaron revuelo, Galmarini aseguró, ¿y no hay pan? Entonces que haya mucho circo. En un mensaje extenso en su cuenta de X, Galmarini describió a Milley como el presidente que no quería ser presidente, solo quería ser poderoso. Según la dirigente peronista, el verdadero objetivo de Milley no es destruir a la casta, sino pertenecer a ella. Lo definió como una persona con el corazón lleno de agujeros y el cerebro infartado de odio. Galmarini también señaló que Milley está obsesionado con la fama, afirmando que es y un tipo que solo quiere rating y ser el programa más visto. Según Galmarini, Milley sufre del síndrome de la alfombra roja y es y adicto a los likes porque es lo más cercano que tuvo al cariño de quienes lo rodean. La dirigente peronista no se detuvo en sus críticas y analizó la situación socioeconómica de Argentina desde la llegada de Milley al poder. Galmarini destacó, y la Argentina se derrumba mientras tanto. En solo cinco meses subió 10 puntos la pobreza, duplicó la indigencia, cayó 17% el salario promedio, destruyó más de 150.000 empleos. Se le escapa el dólar y se le escapa el riesgo país. En su mensaje final, Galmarini hizo un llamado directo a Milley para que cumpla con sus deberes como presidente. Y honre el lugar que buscó y le dieron. Viene con prerrogativas y responsabilidades. Que se ponga las bolas y dirija el país, como le dijo su jefe. Esta última frase hace referencia a las palabras que le dijo el empresario Eduardo Eurnequian en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CISIP, a Milley. Aunque Milley había planeado estrenar su libro en la Feria del Libro el 12 de mayo, finalmente optó por un acto que combinó elementos de los tradicionales eventos partidarios. El evento en Luna Park contó con una mezcla de presentación literaria y espectáculo musical, con un breve repertorio basado en temas de la renga y una banda formada especialmente para la ocasión. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la política.